Música Muy bien, en esta lección vamos a conocer Azure Cli, vamos a conocer los fundamentos en forma práctica de Azure Cli. Una excelente opción para poder llevar a código todo lo que queramos hacer en Azure y por otro lado automatizar tareas repetitivas. Aquí tenemos la documentación oficial de Azure Cli donde los primeros pasos son la descarga y la instalación. Noten que primero para arrancar es multiplataforma, nosotros estamos sobre un equipo de Windows 10, por lo cual vamos a hacer una instalación de Azure Cli sobre Windows. Vamos a hacer una instalación de Azure Cli actualmente en la versión 2.10.1. Noten que tenemos el current version y la versión beta, nosotros vamos a ir al current version. Se nos descarga el instalador, pesa muy poquito, se hace relativamente rápido y más si estamos en una máquina virtual dentro de Azure como es mi caso. Vamos a ejecutar el instalador, noten que el instalador realmente es muy liviano. Y una vez que lo ejecutamos comienza el proceso. El proceso tiene pasos muy pero muy simples. Aceptamos los términos de licencia y le damos instalar. La instalación realmente tarda muy pero muy poquito y una vez que finalice vamos a poder empezar a utilizar Azure Cli. Muy bien, en esta lección vamos a conocer Azure Cli, vamos a conocer los fundamentos en forma práctica de Azure Cli. Una excelente opción para poder llevar a código todo lo que queramos hacer en Azure y por otro lado automatizar tareas repetitivas. Aquí tenemos la documentación oficial de Azure Cli donde los primeros pasos son la descarga y la instalación. Noten que primero para arrancar es multiplataforma, nosotros estamos sobre un equipo de Windows 10, por lo cual vamos a hacer una instalación de Azure Cli sobre Windows. Vamos a hacer una instalación de Azure Cli actualmente en la versión 2.10.1. Noten que tenemos el current version y la versión beta, nosotros vamos a ir al current version. Se nos descarga el instalador, pesa muy poquito, se hace relativamente rápido y más si estamos en una máquina virtual dentro de Azure como es mi caso. Vamos a ejecutar el instalador, noten que el instalador realmente es muy liviano. Y una vez que lo ejecutamos comienza el proceso. El proceso tiene pasos muy pero muy simples, aceptamos los términos de licencia y le damos instalar. La instalación realmente tarda muy pero muy poquito y una vez que finalice vamos a poder empezar a utilizar Azure Cli. Muy bien, una vez que se ha terminado de instalar le damos clic en finalizar y vamos a poder abrir una ventana de CMD como si fuese un DOS y a partir de aquí vamos a poder comenzar a utilizar Azure Cli. Lo primero que debemos hacer para poder comenzar a utilizar Azure Cli gestionando a través de mi cuenta de Azure alguna suscripción es loggearnos. Noten que el comando para loggearse es azlogin. Le damos un clic en enter y lo que va a hacer Azure Cli es abrirnos un sitio para autenticarnos. Noten que ya me detecta que estoy loggeado con mi cuenta azf20.com, la selecciono y eso lo que va a provocar es que o me pida credenciales o me diga que ya estamos loggeados en Azure Cli. Fue lo último lo que sucedió porque ya estaba loggeado en este navegador. Una vez que estamos loggeados noten que lo primero que me muestra es cuál es el home tenant y cuál es la suscripción en la que estoy parado. Una vez que iniciamos sesión vamos a hacer el mismo ejemplo que hicimos en la lección anterior. Vamos a listar el grupo de recursos que en este momento tenemos creados. Vamos a ingresar a zgroup, ese es el comando, list y noten que la devolución es un archivo muy similar a formato JSON en donde nos devuelve el listado de los grupos de recursos. Ahora esto es medio incómodo de leer, si quisiéramos mejorar la salida podríamos indicar guión guión output y ponemos table. De esta manera el formato que nos va a devolver este comando predeterminado es un poquito más agradable a la vista. Así como listamos el grupo de recursos o los grupos de recursos que tenemos en la suscripción sobre la cual estamos parados, también lo que podríamos hacer es crear algún grupo de recursos. Lo que aquí tenemos que utilizar es también el comando azgroup, create y tenemos que indicarle los dos parámetros que se nos pide para poder crear un grupo de recursos. Primero, location. Que vamos a hacer por ejemplo el location SUS. Y luego el nombre, que es el nombre que nosotros elegimos para el grupo de recursos, por ejemplo AZFCLI-RG. Esto es totalmente personal el nombre que uno elija. Cuando le damos enter, esto nos genera el grupo de recursos, ya se acaba de crear. Y si volvemos a listar los grupos de recursos actuales, vemos que ya también está listándonos el último que creamos. Desde el portal de Azure con la misma cuenta que estábamos trabajando recién con el Azure CLI. Si vamos a la parte de resource groups. Y le damos un clic en refresh, en el caso de que no nos aparezca. Fíjense que aquí tenemos el grupo de recursos recientemente creado. AZFCLI-RG. Notaremos las ventajas potenciales que tiene trabajar con Azure CLI. Dado que para algunas tareas repetitivas o cuando tenemos que definir por código cosas que luego queremos reutilizar. Es muy simple reutilizarlas posteriormente, dado que ya las tenemos escritas. Comparativamente con el portal, en donde cada tarea que queramos hacer, tenemos que hacer utilización manual de la interfaz gráfica. Azure PowerShell y Azure CLI son realmente herramientas muy potentes a la hora de gestionar nuestras suscripciones. Aquí hemos aprendido dos comandos nada más, que nos permiten de alguna manera ejemplificar. Hay un montón de cosas más que tenemos que aprender de PowerShell y de Azure CLI y que vamos a poner en práctica en futuras lecciones.